hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno chicas y chicos nos encontramos aquí adentro de mi tienda favorita que es marianos o tiendas afiliadas por favorcito traten de buscarlas en google nada más póngale tiendas afiliadas a marianos y ahí les aparecen todas todas las tiendas que están afiliadas por ejemplo kroger o forlays y otras tiendas más que no sé entonces por aquí este quiero ver qué ofertas tienen adicionales de las que ya les compartí porque hay muchas ofertas este está por ejemplo compras dos y te descuentan 10 y también esta otra oferta del beauty que compras 15 15 y te descuentan 5 y más aparte está otro especial de compra la cantidad de seis productos y te van a estar descontando 50 centavos por cada uno puedes mistear esa compra más aparte hay otra oferta que es de la semana de cinco veces x el cupón este que podemos aprovechar también así que esta tienda tiene buenísimas ofertas para aprovechar productos a un excelente precio y bueno por aquí este tiene liquidación tienen mucha liquidación también y aparte de eso hay muchos productos que están calificando para las ofertas que tienen de esta semana bueno por aquí vamos a estar comenzando estas ofertas van a durar 15 días así que apenas estamos comenzando la semana van a durar todas estas dos semanas así que vamos a estar al 100 con estas ofertas de la tienda de mariana loja que tienen los clientes estos de 2 de 4 perdón por 4 89 tienen el 30 por ciento también está este otro y están estos en cajita que es un dólar 25 y por aquí están estos también estos otros que son de el paquete grande o sea que es el largo y estos son como los chiquitos pero también vienen cuatro y por ahí están también a 1 25 y estos están por tan solo 97 centavitos y miren ahí están esos otros y lo que les aconsejo chicas y chicos que si ustedes van a hacer una orden en línea traten de venir a su tienda a revisar si es que si es que tienen los productos para que ustedes puedan aprovechar miren este yo la el día martes el día miércoles el día martes vine este a revisar si había servilletas y no lo había miren ahora ya trajeron servilletas y estas servilletas son las grandototas miren son de 8 a 24 triple rollos o sea que es el paquete miren yo con este paquete yo duro como unos que será unos tres meses más o menos así sí tres sí más o menos como unos dos meses más o menos con este paquete si es que hasta más miren está por 20 99 compras dos y te descuentan 10 dólares instantáneamente si tú tienes los dos cupones de gasta 75 y te descuentan 15 en línea hace esta orden ya que este te van a estar descontando 30 dólares adicional ok miren por aquí está la otra que es este es de 8 por 20 están 18 99 compras dos y te descuentan 10 así que solamente tienen así tienen varios paquetes miren tienen varios así que tienen varios así que ahorita me voy a hacer mi orden también en línea para que nos queden más económico y bueno por aquí está la oferta de compra 6 productos y te van a descontar 50 centavos que te queda 7 99 lo que es este paquete de bolsa también lo que es el jabón palmo olivo está incluido en el mega evento compra 6 te descuentan 50 centavos nos quedan a 1 99 chicas creo que este fin de semana van a salir cupones de 50 de 1 dólar me parece de 1 dólar o 50 centavos no estoy tan segura pero si van a salir cupones entonces traten de revisar el cupón de cuántas onzas califica este es de 20 onzas si es así que califique el cupón para este nos quedaría por 99 centavos recuerden que el día miércoles en la tienda de marianos cuando gastamos la cantidad de 25 dólares el cupón citó de un dólar se nos duplica quedan día completamente gratis lo que es el jabón palmo olivo si es que llega de un dólar si llega de 50 centavos este nos quedaría por tan solo 99 centavos lo que es el bote de jabón y también está incluido lo que es el fabuloso 249 este 249 y por aquí tienen este este está por un dólar 79 también no necesitamos cupones para que nos quede a ese precio para las que quieran aprovechar comidita de perrito no sé que sean estas si es comida de perrito mire este está por 149 está incluido en el mega evento nos quedan por 50 centavos siento que es un buen precio no sé ustedes qué piensen si ustedes les interesa no sé si haga cupones tampoco este pero ahí les comparto por eso es importante revisar sus tiendas antes de ordenar porque aquí se ha terminado el jabón perfil de 13 99 miren por eso hay veces que nos cancelan nuestras compras porque no hay suficiente producto aquí solamente queda este enorme botezote de 19 99 que están por ahí también los botes esos del person líquido en 13 99 para esos no tenemos cupones pero también están en la promoción compras dos y te descuentan 10 dólares así que si ustedes quieren realizar una oferta en línea nuevamente les dejo saber traten de ir a su tienda traten de ir a su tienda miren por ejemplo aquí tienen bastante el tai si los únicos que no porque ahí también hay así que tai si hay bastante el tai si casi no nos está llevando la gente pero los tai pad sí porque si hay cupón de tres dólares en la compra de uno entonces está estamos prefiriendo gastar comprar en los que en lo que sí tenemos cupones qué bonito se mira qué bonito se mira todo esto del es nuevo y el jabón al están a comprarse uno segundo gratis miren qué bonito se mira así quisiera tener mi almacén de lleno de puro es nuevo en jabón al bonito bonito también tienen incluido lo que son estos cacahuates en el mega evento a 349 después del mega evento nos quedan por 2 99 pero miren esto miren esto chicas esto es un este maravilloso cupón de un dólar en la compra de dos bueno este va a vencer hasta este mes 10 30 2022 así que van conmigo saben que los miércoles se nos duplican los cuponcitos así que vamos a esperar qué compras podemos aprovechar chicas por aquí también les comparto de la oferta de gastas la cantidad de 15 dólares y vamos a estar ahorrándonos 5 dólares esta oferta va a terminar hasta el día supuestamente 9 20 2 mil 22 no creo es mucha belleza que dure tanto tiempo aquí nos deja saber que 323 bueno no creo estas ofertas solamente duran dos semanas y bueno por aquí miren esta está incluida en la oferta y esta tiene un 40 por ciento de descuento que son estas points y para estas nosotros tenemos cupón de dos dólares que llegó hace dos semanas me parece entonces miren por aquí les comparto el código para que ustedes traten de escanearlo desde su teléfono y puedan ver si es que las tienen al mismo precio entonces ahí está también están incluidas las a always ahí están a 5 99 y miren por aquí tenían estas de las pones grandototas que costaban 14 49 ahorita se han terminado la numeración termina con 95 no creo que sean estas nuestras no son pero si son así más o menos y estaban por tres dólares con 62 centavitos y miren por aquí también están incluidos estos de los tampas y también al mismo tiempo están en liquidación por ejemplo este tienen el 15 por el 40 por ciento 40 por ciento ahí está el código y este también aquí y tienen incluido estos miren 5 99 y son estos por aquí también tienen incluido lo que es este las points estas tenemos cupones de cuatro dólares de descuento en la compra de dos no traje mis cuponcitos conmigo para mostrárselos este ya tienen ratito que salieron esos cupones también este de dos dólares ante cuatro dólares de descuento en la compra de dos para las toallas regulares y para las liners también están incluidas miren por aquí estaban las este anyone points estas estaban en liquidación con un dólar 70 centavos y por aquí también están estas por tan solo a 2 89 ahí están también las demás 3 99 al mismo tiempo también las tienen a gastas 15 y miren estas yo pienso que sacando bien nuestra matemática la sacaríamos completamente gratis lo que son las yuva y kotets porque están a 2 99 tenemos cupón de 4 dólares of en la compra de dos aparte la aplicación de patch reward tiene un reembolso si ustedes todavía no lo han realizado este todavía sigue vigente ese reembolso de gastas 25 y nos van a estar dando 5 dólares este 5 dólares entonces esta oferta nos quedarían completamente gratis y probablemente hasta con ganancia hasta con ganancia por aquí les comparto yo voy a venir a realizar esta oferta nada más que vine a mostrarles más o menos y por aquí tienen las stay free miren aquí tienen estas otras y por aquí también tienen estas en liquidación ok miren estas están en liquidación estas son 0 6 tienen un 35% que están a 2 59 también están incluidas y para estas tenemos cuponcitos de un dólar creo en el png miren por aquí también estas también ya las están descontinuando ahí nos dejan saber dónde mire también tenían descuento estas miren estas estas también son 21 que numeración tiene 21 miren ahí está estas también están a 2 59 2 59 y también están incluidas en la oferta así que si tienen buenas ofertas esta semana tienen muy buenas ofertas en lo que es este en los bodyguas todavía aún no tiene las etiquetas ahí pero miren por aquí les comparto los pañales bien rapidito rapidito cuáles son los que están incluidos en la oferta miren de compras 2 y te descuentan 10 esa oferta también para las que ocupen pañales siento que está buena y para estos miren los haggis 26 99 menos 10 dólares en la compra de 2 y menos el cuponcito de gasta 75 pues no ahí nos quedaría muy buena oferta miren estos también están incluidos en el mega evento se mira diferente el color no ese creo que ya pasó cuáles son las cajas miren las cajas estas creo que también están incluidas estas tienen un 20% mire 15 83 y por aquí están estas también de las de pullers están a 29 49 por aquí están estas otras aquí están y miren por aquí las cajas estas están a 90 centavos pero son estas de 24 así que estas no valen la pena entonces ahí está yo este más tarde les voy a estar compartiendo otras ofertas de las que voy a estar realizando nada más que vine para poderles compartir cuáles son las que están más o menos buenas las ofertas para que podamos aprovecharlas verdad bueno muchísimas gracias por haberme acompañado muchísima suerte en sus compras nos vemos en un próximo vídeo